Hola, soy Rafa de Hombres G. ¿Qué tal amigos? Y estoy aquí, mirad, esto es otra guitarra C11 de Manuel Rodríguez Guitars. Es otro modelo C11 que está muy pensado para la gente que se inicia en la guitarra, ¿vale? Es una guitarra, pues, como todas las C11, con muy buena relación calidad-precio. La calidad es excelente, es como todas las demás de Manuel Rodríguez. El precio es muy interesante porque es para la gente que se inicia, como os digo, y pensando en la gente que se inicia, la han hecho con unas características que la hacen súper cómoda a la hora de pensar en tocar la guitarra por primera vez, que es que la tapa, la caja, como veis, es más estrecha y el mástil es súper cómodo. Es estrechito también y muy cómodo. La mano cae enseguida encima del mástil y es muy fácil moverte por ella. Es una guitarra, esta modelo C11 está hecha de arce, por eso es este color, tan clarito, tan bonito. Es muy bonito la veta que se ve aquí arriba del arce, ¿vale? Y la tapa es de abeto, ¿veis? Muy clarito. Es una guitarra preciosa también que está sin barnizar para mantener esa estética super natural de algunos de los modelos de Manuel Rodríguez, ¿no? Y estas guitarras, como todas, tienen un ecualizador Fishman que es buenísimo, es de los mejores. Fishman hace para mí los mejores pastillas ecualizadores para guitarras de caja, ¿vale? Este ecualizador Fishman tiene también afinador, por supuesto, túnel que es comodísimo y también lleva dentro el micrófono, por si queréis empezar a desarrollar la técnica de usar la guitarra como un instrumento de percusión, que hoy día está muy de moda y es fantástico, ¿no? Es una guitarra súper cómoda también, ya os digo, muy económica y para iniciarse es perfecta. ¡Gracias!